¡Aplausos! 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 Y no tengo nada para ofrecer Y nada que te pueda sorprender Tu corazón que he plantado No hay nada que me dé amor en más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me haces tu mirada Y me inclino ante ti Señor Me inclino nada en ti Rey que perdona No me cumple yo Me inclino ante ti Y me inclino eternamente Y me inclino Impresionante Y me inclino Solo ante ti Yo me inclino Yo me inclino Y me inclino Y me inclino Tú eres Y me inclino Y me inclino Solo ante ti Solo ante ti Yo me inclino Solo ante ti Yo me inclino Y me inclino Y me inclino Entonces Y me inclino Solo ante ti ¡Aleluya! 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 ¡Penvio! ¡Atención! ¡Reí que perdónar discretionario! ¡Penvio! ¡Atención! Dice que bendito, bendito, bendito en la leche, bendito, impresionante, bendito, solo al pie, bendito, 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 bendito. Bendito, bendito, bendito. Bendito, 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 bendito.